Mi propósito laboral es intentar ayudar a cada persona con la que trabaje a mejorar su calidad de vida y mejorar su salud, su rendimiento. Rental es, dentro de mi portfolio de inversión, la parte que más importancia tiene, que es el futuro de la economía. El fondo de pensiones ya lo cancelé. A los andaluces nos sonará un poco raro. Es como una torta. Encima de esa torta se sirven los gazpachos. A todos los Rental y a todos quienes vean este vídeo, yo les invito a que vengan por aquí a probarlos. Hola Rental, hoy estamos aquí con Raúl Cuenca. Él es uno de nuestros inversores, ahora es Rental Pro. Y bueno, nos tiene que contar un poquito de cómo ha sido su experiencia hasta ahora. Y bueno, ¿cómo va a ser el futuro en Rental? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días María. Muy bien, gracias. Bueno Raúl, a mí me gustaría que nos contaras para empezar a conocerte un poquito, ¿no? ¿De dónde eres, no? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues yo vivo en Almas, Albacete. Ahora mismo tengo una empresa de entrenamiento personal y salud. Llevo cuatro años con ella y también trabajo en un proyecto de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Que también tiene que ver con la preparación física? Exactamente, sí. Todo el tema de salud, de entrenamiento, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, pues es un poco el propósito, mi propósito laboral, ¿no? El intentar ayudar a cada persona con la que trabaje a mejorar su calidad de vida y mejorar su salud o su rendimiento. Bueno, suena genial. ¿Y cómo llegaste a Rental? Pues bueno, a través de una recomendación de un compañero de trabajo que venía invirtiendo ya y me lo comentó. Y la verdad que, bueno, pues en estos casos el boca a boca creo que funciona muy bien. Y en mi caso concreto, pues la verdad que es genial porque ahora mismo Rental es dentro de mi portfolio de inversión la parte que más importancia tiene. Ah, bueno, entonces suena súper bien porque al final eso significa que has creído, que has confiado en el proyecto, ¿no? Sí, la verdad que creo que la base fundamental de la compañía pues es bastante sólida y yo creo que sobre todo tiene un gran presente, pero un gran futuro, ¿no? Que os sigo bastante mes a mes en todas las charlas y los vídeos que publicáis y creo que, bueno, que es el futuro de la economía, como vosotros bien vais. Y cuánto tiempo llevas ya invirtiendo con Rental? Pues aproximadamente un año y medio en el que empecé poco a poco, sobre todo por desconocimiento y de cómo funcionaba todo el ecosistema cripto. Y a partir de ahí pues he ido progresivamente diversificando dentro de Rental las inversiones tanto en inmuebles como pues en la DAP, ¿no? A través de farming, staking y demás. Ah, bueno, entonces estás muy familiarizado con todo, ¿no? Sí, le dedico algo de tiempo cada día. Entonces los conceptos, aunque son un poco complejos al principio, pero con el tiempo ya estoy familiarizado y más o menos los domingos. Yo creo que ese es un buen ejemplo, tú eres un buen ejemplo de que, bueno, hace un año y medio esto te sonaba un poco a chino, ¿no? Y poco a poco fuiste entrando y aprendiendo todo lo que significa paso a paso cada parte del proyecto, ¿no? Sí, la verdad que es un mundo que yo creo que genera respeto o desconfianza al principio por no conocer precisamente todas esas palabras que acompañan a este ecosistema. Pero todo depende de la actitud con la que la persona que quiere invertir o interesarse por este proyecto quiera poner, ¿no? Y sobre todo preguntar lo que no sepas sin ningún tipo de vergüenza y con total confianza porque sobre todo detrás del equipo humano que sois en Rental, pues hay muchas personas que quieren ayudar y que quieren aclarar para todos los conceptos que no sepamos para poder conocer el mundo y poder invertir con confianza, claro. Sí, o sea, realmente esa es la ventaja, ¿no? El que todo es tan nuevo, ¿no? Es la ventaja de lo que estamos haciendo. No es porque sea nuevo, sino porque es disruptivo y es algo que, bueno, que no se ha intentado hasta ahora, ¿no? Que llevamos tres años y, bueno, los primeros que empezaron llevan cinco. Exacto, sí, la verdad que el hecho de que sea nuevo pues no deja de ser, como te he comentado antes, un poco raro al principio y sobre todo pues esas palabras que hay en la DAB, por ejemplo, pues suenan un poquillo a chino, ¿no? Pero yo creo que una vez que se dominan, la confianza que genera el que mes a mes vaya moviendo cómo se van recibiendo pues esos incentivos, ¿no? Esas recompensas, etcétera, pues hace que todo tenga más confianza y dé un sentido a esa inversión. Y antes de que empezaras en renta, ¿no? Hace un año y medio, ¿cuál era tu situación? Básicamente, ¿dónde invertías? Y, bueno, ¿qué rendimientos te daban en comparación? Pues, bueno, sobre todo en bolsa, en diferentes activos y también en un fondo de pensiones a través de una entidad bancaria, ¿no? Y, bueno, pues un año y medio después el fondo de inversiones ya lo cancelé, perdón, el fondo de pensiones ya lo cancelé porque consideraba que la rentabilidad que tenía respecto a las comisiones era muy baja. Y, bueno, pues esos eran mis dos activos fundamentales o el valor de donde yo invertía en el portfolio que tenía. Compárame si puedes, ¿no? En tu cabeza, ¿qué significa cada uno para ti, no? Ahora los que, con los que ya te has quedado, ¿qué te ofrece cada uno de esos proyectos, no? ¿Te refieres a los de rental o a los anteriores? Sí, o sea, exacto. Compárame, por ejemplo, lo que ha significado ahora para ti, ¿no? Tener rental y, bueno, y sigues, supongo, con tu inversión en bolsa, cancelaste tus pensiones, pero la de la inversión en bolsa continúa, ¿no? Correcto, sí, lo tengo bastante diversificado en fondos, en diferentes posiciones geográficas, luego en diversas acciones también, sobre todo tecnológicas y también, bueno, bitcoin y ethereum, ¿no? Sí que es cierto que, pues, la bolsa es mucho más volátil que rental, ¿no? Entonces, hay que tener la cabeza fría en determinados momentos para no caer en ventas o en decisiones que a largo plazo podamos arrepentirnos, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, rental me da mucha tranquilidad porque no dependo de esa variabilidad o de esa volatilidad, que sí que es cierto que la volatilidad te puede dar muy buenas rentabilidades si sabes leer los fundamentales de ciertos activos, pero yo creo que rental te da tranquilidad y estabilidad y, sobre todo, no te genera ansiedad, ¿no? Porque cuando ya hablamos de cantidades grandes, las pérdidas o las ganancias en activos volátiles pueden ser grandes y es algo que en rental, pues, se minimiza bastante, ¿no? El nivel de riesgo. Por lo tanto, dentro de todas las inversiones que ahora mismo tengo hechas, pues, me da bastante tranquilidad y bastante serenidad el hecho de que yo casi prácticamente no tengo que hacer gestiones, salvo reinvertir los dividendos o las fees, ¿no? Que se generan en la DAP y, bueno, pues, eso ya depende de cuándo yo quiera hacerlo, pero no de que suba o baje, ¿no? ¿Y qué parte, no? De rental valoras tú más, ¿no? El haber podido invertir desde poco o el que tengas liquidez. ¿Cuál es la parte que a ti a lo mejor te gusta más? Pues, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Primero, la confianza que me genera el proyecto en sí. Segundo, el equipo humano que estáis detrás y que hace que cualquier duda que yo tenga, pues, me ayudéis a resolverla con bastante celeridad o eficiencia. Luego, la posibilidad también de poder invertir desde cantidades pequeñas a cantidades grandes. Y luego, sobre todo, también el efecto bola de nieve, ¿no? Que también es importante a la hora de poder hacer crecer esas cantidades conforme van creciendo, conforme se van pagando mes a mes, que hace que merezcan mucho más la pena que otros productos, ¿no? Y, bueno, ya llevas un año y medio, así que has visto bastantes proyectos. ¿Tienes un favorito? Bueno, sí, este. Parece que suene un poco a hacer la pelota, ¿no? Pero, evidentemente, si mi portfolio de inversión tengo la mayor cantidad invertida aquí es porque confío mucho en el proyecto, ¿no? Entonces, la verdad que incluso lo estoy recomendando a personas de mi entorno porque creo que me da bastante seguridad y confío bastante en él. Y, bueno, pues, luego, como todo, hay personas que sí que valoran estas recomendaciones y hay gente que no acaba de atreverse precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque es un ecosistema nuevo, el hecho de que haya tokens, de que haya metamask y estas cosas, pues, no les genera confianza. Pero, bueno, cuestión de tiempo yo creo también. Sí, correcto. Eso es. Es siempre lo que pensamos los que ya estamos dentro, es como cuestión de tiempo que lo aprendan. Entonces, mientras antes lo aprendan, yo muchas veces pienso que estoy haciendo como que es un deber mío el ayudar, ¿no? Por lo menos a los que están cerca mía también porque, digo, es que estáis perdiendo algo que al final va a ser lo normal. Entonces, ¿por qué no adoptarlo lo antes posible, no? Sí, lo que ocurre es que yo creo que hay personas que por mucho que les queramos recomendar o decirles que pongan su dinero a trabajar, ¿no? No les va a generar confianza el sacarlo de su banco, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, por lo menos la parte que dependa de, en este caso, nosotros, pues, poder haberla hecho bien, ¿no? Y haber recomendado y luego ya que cada persona decida lo que buenamente pueda hacer con sus ahorros. Exacto, sí. Hay gente que yo creo que, bueno, no es para todos, ¿no? Hay gente más conservadora que, bueno, se prefiere tener su dinero tranquilamente en el banco perdiendo valor. Pero, bueno, no vamos a entrar en eso. Nosotros no somos esos. Y dentro de Rental, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito hasta el día de hoy? Pues, bueno, tengo bastante diversificado el tema de los inmuebles, ¿no? Tengo, sobre todo en Málaga y en Miami, bastante, bueno, unas cantidades importantes dedicadas a esos proyectos, a varios proyectos dentro de las dos ciudades. San Miguel de Ayerne también, sobre todo ahí es donde está la mayor parte de mi capital invertido en Rental. Y ahora, pues, estoy intentando pasar o pensarme, sí, pasar de Rental Pro a Super Rental. Y, sobre todo, pues, la DAP familiarizándome poco a poco para poder aprovecharme de esas altas rentabilidades que todavía siguen habiendo, ¿no? Tanto en el farming como en el staking, que me apetece probar, ¿no? Y me apetece dedicarle una parte de mi dinero. Pero yo te diría que, sobre todo por mi salud mental, el tema de la inversión en inmuebles es lo que más tranquilidad me da. Y lo que yo prefiero a día de hoy, porque es lo que me hace olvidarme, ¿no? Y lo otro, pues, es más, un poco, un poco más progresivo, en mi caso. Sí, mira, Raúl, la verdad que nunca he sacado todavía el hablar mucho del RNT, ¿no? En estas entrevistas, pero ya que tú estás hablando un poquillo, ¿no? De lo que es el farming y el staking, quería comentarlo contigo sobre todo porque, claro, tú eres Rental Pro y estás haciendo los dos, farming y staking. Ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque el farming te da más RNT, pero, claro, si no, ese RNT que tienes en el farming no los pones en staking, no te da el estatus que a lo mejor quieres llegar a ser Super Rental. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Cómo estás tú gestionando? Bueno, has dicho que estás pensando a lo mejor ya hacerte, pero, claro, no te quieres deshacer de ese farming, ¿no? Porque te da bastante, te genera bastante. Ahora creo que estamos en un 64%. Sí, 65 y pico he visto esta mañana. Pues, bueno, la verdad que, si te soy sincero, he ido descubriendo cada parte de la app de manera progresiva, ¿no? Y aprendiendo a la vez que he ido formándome con todos los vídeos que habéis hecho. Entonces, pues, bueno, al principio puse un poco en staking. Después, con mi pareja, pues, compramos también RNT. No recuerdo exactamente en qué fase, pero, bueno, compramos a 0.12, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues, todavía llegamos a tiempo en ese margen para obtener ese rendimiento. Y ahora estoy metiendo, pues, más en el farming por el tema de la rentabilidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, todavía tengo que dedicarme un poquito más de tiempo a ver dónde quiero priorizar esa inversión que quiero hacer para conseguir el estatus de super renter o ver qué hacer, ¿no? Bueno, no lo tengo muy claro y, precisamente, la semana que viene tengo una reunión con vosotros online para que me ayudéis. Y, bueno, pues, descubriéndolo poco a poco, porque sí que es cierto que me gusta hablar de ello y dedicarle tiempo, pero no lo domino tanto como para decir, oye, pues, tengo claro esto, tengo claro lo otro y ahora luego lo voy a mover allá y demás, ¿no? Bueno, a mí me suena que sí, que bastante lo dominas ya. Ahora, otra cosa es que tomar decisiones cuando te están dando rentabilidades altas por un lado y querer pasarlo a otro lado para conseguir mejor estatus, pues, sí es difícil la decisión, pero que controlas, controlas. A mí me ha costado que le he dedicado mucho tiempo y, bueno, todavía me queda, ¿no? Ahí para dominar estas cosillas. Claro, pero yo creo que tú lo estás haciendo genial porque estás poco a poco probando y poco a poco investigando. Yo creo que eso es lo que le recomendaría a todo el mundo, ¿no? Que se investigue un poquito, que pruebe con poquito y ya después puedes ir avanzando, ¿no? En lo que es esta escala de ir subiendo en tus inversiones, ¿no? Exacto y, sobre todo, hacerlo de la mano de alguien que sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque en este ecosistema de Metamask y demás, pues, el mandar bien todos los tokens o todos los RNT, hacer los intercambios bien y utilizar según qué plataformas de intercambio de divisas y demás, pues, hay que dominarlo bien y, si no, dejarse guiar. Entonces, bueno, sobre todo preguntar lo que no se sepa y dejarse aconsejar, claro que sí. Sí, la verdad que desde aquí recomendamos ciegamente las reuniones con nuestro equipo de soporte porque yo creo que tú ya habrás tenido alguna, ¿no? Son, te dedican 100% el tiempo a ti, con lo cual es increíble porque son cosas que normalmente la gente paga por citas así, reuniones, ¿no? De apoyo para que te guíen paso a paso. Así que yo definitivamente creo que tenemos un gran equipo y lo recomiendo totalmente. 100%. Y, Raúl, tu estrategia de inversión, ¿cómo es? ¿Tú ahorras un poquito, inviertes en un proyecto, tienes una cantidad mensual que dices, meto esto mensualmente? ¿Cómo lo llevas? Pues, en el caso de Rental, dependo un poco de la liquidez que yo tenga cada mes para poder dedicarle a esto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tengo unas cantidades fijas que son innegociables para mí, es decir, yo cada mes le dedico, pues, no tengo una regla exacta, ¿no? De 50, 30, 20 o estas cantidades que se manejan en inversión, pero sí que intento que la cantidad que yo elijo sea algo que me lo aparto todos los meses y que automatizo para invertir, ¿no? Y, bueno, pues, divido esas inversiones en fondos, en cripto por un lado y luego en otro lado por Rental. Entonces, en el caso de Rental, pues, depende un poco de los inmuebles que se vayan sacando, ¿no? De la DAP, la rentabilidad que haya del farming o del staking y intento ser bastante constante o bastante estricto con este tema mes a mes para saber que esa bola de nieve de la cual hablábamos antes, pues, que vaya creciendo poco a poco y que las rentabilidades vayan creciendo también, ¿no? Entonces, digamos que de mis ingresos mensuales, esta es la parte innegociable mes a mes y dentro de esa parte, pues, ya sí que la divido entre, como he dicho, invertir en acciones y en fondos y en cripto y, por otro lado, en Rental, que ahora mismo tengo esas dos partes. Genial. Y te has puesto ya un objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo en cuanto a estas inversiones? Pues, bueno, primero poder, sobre todo a medio plazo, poder disfrutar de esas inversiones, ¿no? Yo creo que igual de importante es poder disfrutarlas ahora a un año vista o a dos, tres años como poder tener un colchón para cuando ya tengamos que dejar de trabajar, ¿no? Entonces, divido en estas inversiones los objetivos en medio plazo, corto medio plazo y en el largo plazo. El largo plazo sería la jubilación y el corto medio plazo sería, pues, poder viajar o poder utilizar esas rentabilidades para poder dedicarlas a mis hobbies, ¿no? Que son el deporte, viajar y, bueno, pues, descubrir mundo, que es lo que más me gusta. Hablando de eso, dentro de, ¿no? Cuando has dicho que eres súper estricto, ¿no? Con esta fórmula de dedicar siempre, sí o sí, una parte, ¿no? A, bueno, a la inversión. Lo cual me parece que es lo correcto y que todo el mundo debería hacerlo. Pero, bueno, ¿te ha costado dejar algo, no? Que a lo mejor tú gastabas en eso y has visto que era un poco más trivial y has dicho, no, esto lo corto de raíz y esto va para inversión. Pues, la verdad que ha sido como un cambio muy progresivo, ¿no? He intentado minimizar gastos superfluos, sobre todo de suscripciones mensuales, ¿no? Pues, ya pueda ser, yo que sé, Netflix o cosas así y, sobre todo, intentar que con los ingresos que yo genero con mi propia empresa y mi trabajo, pues, no aumentar mis gastos, ¿no? Es decir, que el nivel de vida que yo he ido progresivamente mejorando, porque he ido poco a poco mejorando esos ingresos, pues, no hagan que tenga que renunciar a ciertas cosas. En otras palabras, intentar controlar los gastos, ¿no? Y aumentar ingresos para que esos ingresos poco a poco puedan ser invertidos en renta o en otras inversiones. Y, pues, intentar también mantener el ritmo de vida, ¿no? No gastarlo en, yo que sé, pues, en un coche o en unas macro vacaciones, sino, pues, seguir con la vida normal y potenciar el tema de las inversiones lo máximo posible. Acelerarlo todo para intentar tener una buena cantidad o buena liquidez a varios años vista. Pero, sobre todo, intentar controlar los gastos, ¿no? Hacer presupuestos, controlar muy bien cuánto cuesta cada cosa, pero tampoco obsesionarse, ¿no? Al principio sí que considero que obsesionaba un poco el tema de los gastos para controlarlo, pero también hay que fluir un poco y disfrutar que para algo estamos trabajando. Correcto, hay que tener un equilibrio, ¿no? Claro, entonces... Bueno, y comentas, para alguna gente Netflix no es negociable, o sea, no van a renunciar. Para ti, ¿qué es lo que ha sido no negociable? Que no renuncias pase lo que pase. Bueno, para mí viajar es negociable y luego el deporte. Es algo que, vamos, creo que no me lo voy a quitar y preferiría quitarme algo de inversiones antes que renunciar a ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, comprarme una bici si la necesito, porque me gusta hacer mucho deporte o ir a gimnasio, creo que es algo que me va a acompañar toda la vida, ¿no? Y eso sí que es innegotiable. Genial. ¿Otros deportes? ¿Qué haces? Senderismo, duatlón, algo de correr. Básicamente ahora mismo me centro en eso. Es algo que necesitas, ¿no? En tu día a día. Sí, es mi estilo de vida, mi trabajo y mi pasión, ¿no? Y creo que cuando ya hay un día o dos que no hago deporte ya me empiezo a subir por las paredes. Entonces lo tengo ya muy interiorizado y me hace mucho bien, tanto mental como físicamente. Eso te iba a decir, para muchas personas es completamente necesario este release o liberar adrenalina, ¿no? Porque si no, no pueden funcionar el día a día con normalidad. Supongo que eso te pasa a ti, ¿no? También. Para todas las personas, María. Cada uno con su nivel, cada uno con la actividad que más le guste. Pero hoy en día en un mundo tan sedentario como el que vivimos, el poder, con tanto estrés también, ¿no? El poder tener un tiempo que nos dediquemos a nosotros mismos cada día, pues yo te diría que debería ser casi obligatorio. Y con los años nos estamos dando cuenta de los beneficios de la actividad física, del ejercicio y de que mejora nuestra calidad de vida y además alarga la vida. Con lo cual, mejora y posible. Pues también, creo que tenemos que también un poco divulgar ese mensaje porque creo que va todo unido, ¿no? Es una forma de vida y tanto como estamos hablando de inversiones y lo bueno que es para, bueno, para corto o largo plazo tener tu dinero generándote más dinero para poder vivir más cómodo. Yo creo que eso, la parte esta del deporte es muy importante, cada uno a su nivel, claro, pero para crearte ese ciclo, ¿no? Ese ciclo que es que al final es vivir saludable y vivir a gusto. Claro, y además detrás del equipo de Rental hay buenos deportistas con buena experiencia, ¿no? Entonces, al igual que Rental genera dividendos o recompensas, ¿no? Pues un estilo de vida activo genera también otras recompensas que son pues alargar la vida, ¿no? Reducir las enfermedades, mejorar calidad de vida, etcétera, etcétera. Que ya no me voy a alargar porque ya es una cosa que ya sabemos, ¿no? Pero no está de mal recordarlo. Siempre hay que recordarlo. Claro que sí. Sí, yo creo que ese es el perfil un poco de lo que decimos, ¿no? De los rentals. Yo creo que eso es lo que nos gustaría también inculcar, ¿no? Pues en este caso. Exacto. ¿Y a quién aconsejarías tú invertir en Rental? ¿A quién te refieres? ¿De mi entorno? Bueno, no, ¿a quién en general, no? ¿A qué tipo de persona a lo mejor o...? Pues yo creo que a cualquier persona, ¿no? No creo que haya un perfil determinado. Puede ser una persona que tenga grandes ingresos mensuales o un gran margen de beneficio mensualmente o personas que tengan poca capacidad de ahorrar por cualquier circunstancia, pero que quieran también tener una tranquilidad y poner su dinero en un sitio donde hay muy poquito riesgo y unas rentabilidades más que aceptables. Entonces, aquí la cuestión es si esa persona, pues, quiere entrar en este mundo y no le da el respeto o el miedo del que hemos hablado antes, ¿no? Pero es una cuestión totalmente personal, claro. Sí, yo creo que siempre hay miedos para lo nuevo, ¿no? Que al final es cuestión de también, pues, enfrentarse a esos miedos y no lanzarte a la piscina así como de cabeza, pero ir poquito a poco, ¿no? Entrando, a ver, investigando, como hemos dicho. Y, bueno, ¿y por qué no afrontar esos miedos? Yo creo que es otra de las cosas... Estamos hablando muy trascendentales hoy, pero es otra de las cosas que hay que hacer en la vida, ¿no? Claro. De ir poco a poco enfrentándose a esos miedos. Sí, sobre todo cuando empiezas a entender que la inflación que tenemos con el dinero fiat, ¿no? Pues, se come el valor del dinero cada día y, sobre todo, con los últimos años que hemos tenido, donde la inflación ha crecido tanto, con más razón, ¿no? Entonces, es que yo creo que no tenemos ni alternativa. Es decir, o se invierte o cada día vamos a tener menos poder adquisitivo. Y así es. Correcto. Sí, correcto. Hay que invertir donde sea. O sea, rental es una buena opción, pero, bueno, si no es rental tienes que buscarte otra forma, porque, si no, eso, te quedas un poco ahí con el dinero en el banco perdiendo valor día a día. Y un consejito, Raúl, para aquellos que, bueno, que a lo mejor ya han entrado en rental, se han registrado, están ahí a punto y les falta ese pequeño empujoncito. Pues, que se dejen aconsejar por el equipo de rental que hay detrás, que pregunten cualquier duda, porque a mí me ha pasado también que al principio me parecía ser un poco insistente o pesado, ¿no? Por el hecho de preguntar demasiado, pero es normal no saber o no dominar ciertos conceptos, no dominar el funcionamiento de Metamask o de ciertas cosas. Y, sobre todo, acelerar lo máximo posible la curva de aprendizaje al principio, que es cuando se entienden todas estas cosas y, a partir de ahí, pues, que cada uno, en la medida de sus posibilidades, que sea lo más constante posible en esas inversiones y que las diversifique, tanto en inmuebles como en la DAP y aproveche esta plataforma y esta empresa para poder hacer crecer sus ahorros y sus inversiones. Y, bueno, te preguntaría ahora cuál ha sido el balance de tu experiencia, pero, bueno, con esas palabras creo que lo defines un poco. Pero, ¿cuál sería para ti el balance, por ahora, de tu experiencia con nosotros? Pues, ya os recomendé, o ya os valoré en Trustpilot la máxima puntuación y suelo guiarme por mis sensaciones y por hechos y por mi pasión, ¿no? Es decir, no recomendaría algo a otra persona que no quisiese para mí. Entonces, la valoración es súper positiva, es excelente, teniendo en cuenta que es una cosa nueva y que, bueno, relativamente nueva y que creo que hace falta, pues, como he dicho antes, una curva de aprendizaje importante al principio, pero que unas semanas, un tiempo, es súper llevable todo, súper asomible. Y, vamos, para mí ahora mismo es la referencia número uno en tema de inversión, de tranquilidad y de poder hacer crecer mis ahorros de manera progresiva. Entonces, de momento, es inmejorable. Pues, gracias, Raúl, por esas palabras y por también escribir en Trustpilot, porque al final esas cosas siempre ayudan. Cuando alguien está empezando, también mira, ¿no? A ver qué es lo que hay, cómo valoran otras personas, ¿no? Y, bueno, pues, lanzo también si alguien está súper contento con Rental, que, bueno, que en Trustpilot entra en Rental en el perfil y que deje una valoración, porque eso va a ayudar también a otras personas a decir, ah, bueno, pues, si hay tantas personas que les encanta, habrá que probarlo, ¿no? Eso es, claro. Sí, sí, al final es como el boca a boca, pero online, ¿no? Y si todos utilizamos, pues, también Google Maps para ver restaurantes que nos gusten o ubicaciones que queramos visitar y demás, pues, en Trustpilot es un poco parecido, ¿no? Sí, eso me ha gustado, el boca a boca online, que al final es verdad que es lo mismo, pero tiene más alcance incluso, ¿no? Claro, a nivel mundial. Exacto, pues, Raúl, muchísimas gracias. Ahora te quiero hacer un par de preguntitas, así de carácter más trivial, a ver qué me contestas. A ver, a ver. Si tuvieras que elegir un color para vestir el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ostras. Uno. Un color. Pues, joder, nunca me había preguntado a nadie algo así. Probablemente, pues, un verde, azul, turquesa, me gusta mucho el color turquesa. Ah, bueno. No sé si me quedaría bien, pero como concepto así de color que me guste, creo que me gusta bastante. Lo que pasa es que no es muy elegante, quizás el negro y el blanco son más, pero en mi cabeza ahora mismo tengo eso. Muy bueno, muy bueno. Eso creo que da alegría, ¿no? Es como la forma que tú te sientes, ¿no? O que quieres transmitir también. Sí, sobre todo colores claros me gustan más que los oscuros, ¿no? Entonces, bueno, así. ¿Y prefieres comer en casa, pedir comida a domicilio, o prefieres salir a comer fuera? Polines. Pues, depende. Si los cocineros o cocineras que hay en casa son buenos, en casa, desde luego. Yo creo que aquí en Almanza, por ejemplo, un gazpacho manchego hecho en casa, no se come en un restaurante. Pero... ¿Un gazpacho manchego? ¿Gazpacho manchego? A los andaluces os sonará un poco raro. Bueno, ¿tú sabes la diferencia? Sí, el gazpacho andaluz, pues es líquido hecho a base de aceite, agua, ¿no? Y vegetales y especias. Y el gazpacho manchego es como una torta parecida, hecha como masa de pan, muy finita. Y parecida a la base de pizza, pero fina, ¿no? Parecida. Y encima de esa torta se sirven los gazpachos, que es la misma torta desmenuzada y cocida, pues ya con cada uno lo que le quiera poner, o bien carne, o bien pescado, o bien verduras. Y se echa encima de la torta y, bueno, pues es una exquisitez de aquí, de esta zona y bastante conocido. Así que a todos los rentals y a todos quienes vean este vídeo, yo les invito a que vengan por aquí a probarlos porque son súper ricos. Pues sí, además nunca me lo hubiera imaginado cuando has comentado, yo creía que cambiaba algún ingrediente, pero no que era una torta y después, ¡guau! Y es un plato típico, tradicional, que antiguamente se hacía en el campo y se hace con ingredientes muy básicos, que es harina, pues agua, aceite y caldo y ya pues lo que cada uno le quiera añadir. Y al final cuando te comes los gazpachos, pues ya la torta con ese caldito que se ha quedado del propio gazpacho, pues se hace como un rulito y la gente se lo suele comer con miel o con anchoas o con miel y anchoas o con azúcar o cada uno con lo que quiera a modo de postre. La verdad es que increíble la riqueza de nuestro país, que todavía hay muchísimas cosas que me sorprenden y que ni siquiera había escuchado nunca. Sí, España a nivel patrimonial es increíble. Muchísimas gracias Raúl por compartir esto también y compartir tu experiencia con nosotros porque la verdad que es bastante valiosa y además el punto tuyo de que hayas hecho todo el proceso y hayas ido paso a paso e investigando creo que es un ejemplo increíble. Pues nada, muchas gracias a ti María por vuestro tiempo y por darme esta posibilidad de hablar aquí. Y seguimos aquí a tope con Renta. Seguimos a tope, muchas gracias Raúl. Gracias, chao.